hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina este es un canal que es de punto de cruz principalmente pero también tenemos un poquito de otro tipo de manualidades como es el punto diamante y hoy os traigo un vídeo con unas cositas súper bonitas de punto diamante son todo accesorios tenía un montón de ganas que me llegará porque de verdad que son a mí me encantan todo lo que os voy a enseñar es de la página daichus que es una página que está dedicada plenamente al punto diamante tienen un montón de cosas si os apetece bueno como habéis visto tenéis la dirección a la página por aquí arriba pero de todas maneras también os dejo la dirección en la cajita de información junto con todos los productos que voy a enseñar sin más vamos a empezar bueno lo primero que voy a enseñar es esto que son esos llaveritos tan tan monos a los que yo me estoy aficionando porque me parecen súper originales que se les puede dar un montón de uso y bueno lo podemos colgar de cremalleras podemos hacer llaveros podemos hacerlo de buscar tijeras la verdad que yo le veo un montón de de posibilidades de utilizarlo y vamos a ver cómo bien mirar en esta bolsita como podéis ver viene las las cadenitas con los mosquetones mirar mirar la verdad es que viene súper bien los mosquetones que trae uno para cada uno en este caso pues trae 44 mosquetones con mirar cuatro cadenitas como estas luego nos trae bueno pues el kit de inicio con el lápiz es un kit de inicio básico la bandejita y el trocito de silicona y luego esta monería bueno vienen en este kit vienen vienen tres y mirar mirar qué bonito un mapache con un corazón por detrás es igual ya sabéis que a mí los animalitos me gustan mucho mirar un conejito y lleva una flor ahí en sus orejitas y este animalito con un ramito de flores no me digáis que no son una auténtica monería y las piedritas que trae bueno mirar trae muchas piedritas especiales madre mía madre mía bueno trae mirar esas rositas luego trae rojas que supongo que serán para para el corazón que lleva el mapache luego trae mirar estas verdes pero es que son súper 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 pequeñitas igual que tienen que tienen que quedar buenísimos estos estos llaveros luego tienen esas redondas en forma transparente bueno en forma de color transparente estos corazones que donde irán estos corazones a ver el corazón es el 20 y en la m pues no sé ya veré a ver dónde van a mirar aquí van esos corazones mirar aquí iría así y traen tres este solo necesita dos pero bueno traen tres por si acaso se nos pierde alguno luego estas pequeñitas en azul y estas redonditas en dorado y luego los normales las piedritas normales bueno pues tenemos estas que es como un marrón chocolate un marrón más más clarito este que es más clarito luego este negro rositas otro tipo de marrón claro marrones hay muchos porque claro los animalitos son todos marrones mirar un gris oscuro un gris clarito estas son vinos burdeos plateadas que bonitas mira qué bonitas estas verdes o qué bonitas verde agua y está otro tipo de verde también esa verde agua se ha escapado y estas verdes qué bonitos son uy qué bonitas bueno pues este kit de estos tres animalitos me parecen una auténtica que tienen que quedar una auténtica monería vamos a por el siguiente el siguiente kit mirar es esta caja yo la pedí pensando que era una caja mucho más pequeña un poquito más alta y que era metálica y resulta ser que es una caja para guardar mascarillas así es que bueno pues la voy a utilizar para eso para guardar mascarillas para llevarlas en el coche que sí que es verdad que siempre hay veces que dice la mascarilla se me ha olvidado o alguien oye no tendrás una mascarilla de sobra por ahí pues bueno para meter cinco o seis mascarillas en la caja y meterlas en el coche llevarlas de repuesto creo que va a venir muy bien los tenéis de varios modelos o incluso para los niños para que los lleven en la mochila incluso pues eso que los mismos niños se hacen colocan sus piedritas en la caja y lo llevan en la mochila les hace una ilusión tremenda y bueno mirar viene así y bueno esta parte no pega solo pega la parte donde hay que poner las piedritas y luego por dentro bueno pues así mirar lleva aquí para que no estas presillitas para que no se nos escape ninguna mascarilla y bueno pues cierra así estilo estuche y la verdad que es monísima a mí me gusta mucho el diseño que tiene me parece una monería luego nos trae el kit de inicio como el de antes y las piedritas son estas claro no trae muchas piedritas porque solo es ese dibujo que veis ahí pero mirad como son son todas así muy brillantes y mirad ala que bonitas son estas mirad que bonitas son son preciosas bueno claro muchos tonos azules pues eso malvas mira morado esta negra y estas especiales así rojas que bueno pues las especiales supongo yo que serán para el corazón a ver el 07 si mirad veis es para el corazón y van a quedar pues buenísimas yo creo que va a quedar una auténtica monería lo que pasa es que mirad todas las que traen y solo vamos a necesitar una dos y tres y mirar todas las que traen así que bueno pues ya las aprovecharemos para para otro kit o para cualquier otra cosilla veis que solo se necesitan tres y todas las que traen así que bueno pues traen piedritas de sobra vamos a por el siguiente mirar el siguiente es un marcador de libros y mirar que marcador es bueno tenía unas ganas de que me llegara no os podéis hacer una idea y os voy a decir por qué mirar mirar este marcador y mirar mirar como es mi funda de la table vale cuando lo vi dije madre mía digo este lo tengo yo que tener mirar es el mismo sé que también está el kit en punto de cruz y bueno ya veremos ya veremos si no cae también y bueno mirar mirar que monada vamos a verlo a ver a ver a ver a ver a ver por donde se abre esto ah por aquí bueno trae la borlita malva me encanta el el marcador y bueno pues como en el anterior solamente pega veis la parte donde van las piedrecitas donde no van las piedrecitas pues no pega y a ver que por lo que estoy viendo trae unas piedrecitas súper preciosas bueno también nos trae el kit básico para poder pegar las piedrecitas y y vamos a ver bueno mirar os voy a enseñar primero las así las más especiales porque me parecen que son buenísimas y mirar trae esa con forma de estrella eso que parece media luna yo creo que eso se ha colado ahí las que son para el kit son esas en forma de estrellas estas que son minúsculas en verde y otras minúsculas minúsculas en fusia y ahora ya las normales bueno mirar mirar qué tonalidades en azul mirar tres tonos azules diferentes rosa mirar dos tonos verdes diferentes también este malva y luego dorado y naranja otro rosa y un plateado transparente la verdad que son preciosos los colores voy a recoger y os enseño el último que es una auténtica monería bueno y el último y que también lo veo súper 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 útil y la verdad que es la primera que tengo y me apetecía un montón probar a ver cómo cómo era esto mirar qué cosa tan mona a mí así los unicornios de este estilo me encantan además tengo unos imanes que son igual 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 que este diseño y bueno bueno cuando lo vi me encantó creo que es un diseño muy 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 nuevo y bueno y me diréis bueno y marina y esto que es bueno pues esto es una caja mirar lo vamos a abrir y lo vamos a ver mirar mirar la parte que pega solamente es la parte de de donde está el diseño la otra parte no pega no lo voy a levantar porque veo que está muy bien agarrado y hasta que no empiece a hacerlo pues no quiero levantarlo y mirar cómo es la caja de tela oye está fenomenal uy qué bien está vaya está fenomenal mirar trae mirar una base y mirar cómo es por dentro trae este papel ah pues esto es para poder pegar las piedrecitas y mirar le ponemos la base esta y mirar qué cosa tan mona y ya sé yo para qué va a ser esto para guardar mis kits del punto de cruz que yo creo que vienen fenomenal para guardarlos ahí pues me parece a mí que esta me voy a pedir yo alguna más porque es que la veo esto súper útil para guardar kits para guardar hilos para guardar un montón de cosas yo es que a ver si os dais cuenta siempre estoy pensando en el punto de cruz pero es que me parece una monería y me ha sorprendido es todo como plástico a más un plástico duro me gusta mucho mucho el acabado que tiene esta caja me gusta mucho 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 mirar y por aquí como tela que le podemos pasar un trapo húmedo y limpiarlo me ha gustado muchísimo vamos a ver qué piedrecitas trae bueno mirar este es el kit básico y en esta ocasión nos trae aparte lo voy a abrir porque claro nos trae estas pinzas son de son de plástico o sea estas pinzas no que agarren mucho pero bueno no sé yo a mí lo que más me gusta es el la verdad es el bolígrafo y con este con esto va súper bien pero bueno nos traen estas pinzas de plástico y bueno 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 que piedrecitas más bonitas que colores más bonitos al que bonito es a ver que voy a abrirlo es pre son preciosos los colores que trae de verdad qué bonito qué bonito es mirar bueno trae piedritas especiales también mirar trae estas que son también súper pequeñas luego mirar estas negras también estas verdes qué bonitas va a quedar precioso esta con forma así de hojita y luego vienen estas mirar turquesa verde guau qué bonitas son mirar rojo un rosa fusia otro rosa fusia un poquito más clarito este otro turquesa y maldita a ver el turquesa que os he enseñado antes sí pues yo creo que es el mismo mirar sí no pues a ver este es el a 109 no pues no este es el 309 pues no son iguales son casi casi pero no una una tonalidad un pelín un pelín más clarito que otro y estas son las piedritas que trae esta preciosa cajita que de verdad me ha sorprendido mucho 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 me ha encantado es de una de las cosas de punto diamante que no había que no había tenido aquí en casa lo he abierto con vosotras y es que me han me ha encantado además el mensaje que trae abajo me encanta you are magical tú eres mágica me gusta mucho bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado estas cositas que os he traído os dejo todos los enlaces en la cajita de información y bueno espero que seáis muy 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 felices adiós